Mataron a Vendel, un militar de alto rango. Se hicieron eso con él. ¿Qué crees que pueden hacer con nosotros? Solo tendrá una opción. Si nosotros no publicamos esto, estaríamos siendo encubridores. No puedo publicar tu artículo. Salir con vida. Tú te das cuenta que sigue investigando, te van a matar, ¿verdad? O dar a conocer la verdad al mundo. ¿Estás seguro que sabes con quién estás tratando? Verco. Gran final. Doble capítulo. Sábado, después de 24 horas central. En TVN. ¡Gracias!